El método del matemático Jim Simmons para convertirse en el mejor trader de la historia. El fondo de cobertura e inversión es más grande de todos los tiempos de Jim Simmons, llamado Renaissance Technologies, y su fondo emblemático Medallion, ha tenido 66% de retorno de inversión anual desde 1998, un mejor récord que todos los fondos de inversión del mundo. Jim Simmons es uno de los mejores traders de toda la historia. Su método consiste en quitar el elemento humano de las inversiones, usando datos, algoritmos, computadoras para automatizar el trading. Esta increíble actuación ha convertido a su fundador, James Harry Simmons, en multimillonario, con un patrimonio neto oficial de 21.6 mil millones de dólares. A diferencia de Warren Buffett, no es un nombre familiar en la conciencia pública más amplia, pero su vida ciertamente sería apropiada para una película. Simmons ha tenido tres carreras distintas y exitosas. Primero, como matemático, es ganador del premio Oswald Beblin en geometría y descifrador de códigos para la Agencia de Seguridad Nacional del gobierno de Estados Unidos. A los 20 años viajó en moto desde Estados Unidos hasta Colombia, profesor en universidades de élite como el MIT y la Universidad de Stony Brook, y finalmente como inversionista de clase mundial. La inversión cuantitativa, de la cual Jim Simmons es pionera, ahora representa la mayor parte del comercio diario de acciones, pero pocas empresas lo hacen en la misma escala que Renaissance Technologies. Sus años de éxito y sus enormes ganancias lo han colocado en una clase propia, incluso por delante de inversores legendarios como Ray Dalio, Warren Buffett y George Soros, por nombrar algunos. Hoy, los empleados de Renaissance tienen un promedio de aproximadamente 50 millones cada uno en el fondo, aunque ese número está sesgado por su mayor tenedor, Simmons. Antes de meternos a fondo, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Como acostumbramos, hablemos un poco del inicio de todo para entender mejor de lo que hablamos. Indicios de genialidad Simmons demostró destreza matemática a una edad temprana. A partir de ahí, aplicó para matemática pura como estudiante universitario en el Tecnológico de Massachusetts a la edad de 17 años, graduándose en solo 3 años. Sin embargo, incluso para él, los cursos de posgrado disponibles a los que los estudiantes universitarios recién egresados podían asistir eran muy difíciles a la edad de 17 años. Completó su doctorado en la Universidad de Berkeley, en California, a la gran edad de 23 años, para luego dedicarse a enseñar matemáticas en Harvard. Inicios de su carrera En 1964, comenzó a trabajar para el Instituto de Análisis de Defensa IDA en Princeton. El IDA era una rama súper secreta de la NSA destinada a romper los códigos de la Guerra Fría y el trabajo que hizo Simmons sigue siendo confidencial. Simmons disfrutó de este acuerdo, ya que la IDA pagó bien y le permitió pasar la mitad de su tiempo descifrando códigos y la otra mitad en su propia investigación matemática. La experiencia también le dio a Simmons su primer gusto real con las computadoras y la utilización de algoritmos. Sin embargo, cuatro años más tarde, en 1968, fue despedido después de exponer sus puntos de vista contra la guerra de Vietnam en una entrevista, alegando que solo trabajaría en su propio proyecto hasta que terminara la guerra de Vietnam. Profesor universitario y sus aportes. Luego se convirtió en el director del Departamento de Matemáticas de la Universidad de Stony Brook en Nueva York. Stony Brook estaba lleno de efectivo en ese momento cuando el gobernador Nelson Rockefeller, nieto de John D. Rockefeller, recomendó que se construyera una nueva universidad pública de reconocimiento en Locke Island para estar a la altura de las mejores del país. En términos de su propio trabajo matemático, Simmons se centró principalmente en la geometría y la topología de múltiples, áreas de la matemática pura. Simmons trabajó en la geometría y la topología de las figuras con un número arbitrario de dimensiones. Y para poder distinguir topológicamente estos objetos, son necesarias herramientas sofisticadas. En colaboración con uno de los grandes geometras del siglo, Shijin Chen, y después con Jeff Shijer, también ganador del premio Beblin. Simmons exploró las clases características secundarias en la topología matemática. Estas clases originaron la teoría de cohomología diferencial y han tenido aplicaciones en diversas áreas de las matemáticas y en la física teórica, con su uso dentro de la teoría de cuerdas. Primeros negocios, invirtiendo en la bolsa. Durante sus estudios de posgrado en Berkeley, Simmons se casó y recibió 5.000 dólares. Se dirigió a la oficina de Merrill Lynch en San Francisco e invirtió en dos acciones. Sin embargo, quería algo más emocionante, así que les preguntó a los especialistas de Merrill Lynch quienes le recomendaron invertir en el negocio de los futuros de lava de soja. Invertir a futuro siempre es arriesgado, pero afortunadamente para Simmons, todo salió mejor de lo esperado. Recuperó su inversión y ganó otros 5.000 dólares, revolucionando la inversión. Para ese momento, Simmons ya había conquistado las matemáticas, descubierto el descifrado de códigos y había construido un departamento universitario de clase mundial en la Universidad de Stony Brook. Ahora, Jim Simmons revolucionó la inversión cuando dejó la academia en el verano de 1978 a la edad de 40 años para comenzar a comerciar. Estaba lleno de confianza en sí mismo, con su experiencia y habilidades de matemático condecorado. Utilizando su formación matemática y grandes conjuntos de datos, Simmons se propuso construir modelos informáticos que creía que podían identificar los patrones en el mercado para beneficiarse. Más tarde ese año, el matemático de 40 años lanzó su nueva compañía de inversión. La llamó Money Metrics, combinando las palabras dinero y econometría en inglés, indicando que usaría las matemáticas para analizar datos financieros y obtener ganancias comerciales. Simmons contrataría un equipo de grandes cerebros que analizarían los datos del mercado, identificando tendencias y desarrollando modelos matemáticos para beneficiarse de ellos. La nueva empresa consiguió 4 millones de dólares por inversores externos. Según Gregory Zuckerman, reportero del Wall Street Journal, sus algoritmos se basan en datos que aprovechan incluso las fluctuaciones más pequeñas y más cortas de los precios, con un periodo de mantenimiento promedio de dos días. Venciendo al mercado Simmons no estaba seguro por dónde empezar. Todo lo que sabía era que los mercados de divisas se habían desatado, con un gran potencial de ganancias. Tenía en mente a un socio ideal, Leonard Baum, un matemático y criptoanalista de clase mundial que había pasado tiempo discerniendo estados ocultos y haciendo predicciones a corto plazo en entornos caóticos. Simmons contactó a Baum y le preguntó si pasaría un día en su oficina de Moneymetrics, en Locke Island, para ayudarlo a establecer un sistema de comercio que especulase sobre las monedas. Baum se rió de la invitación. No sabía mucho sobre el trading y le importaba tan poco invertir que dejó la cartera de la familia completamente en manos de su esposa. No obstante, Baum acordó pasar un tiempo colaborándole como un favor. En 1979, comenzó a trabajar con Simmons una vez por semana. Baum, que entonces tenía 48 años, se entusiasmó con el trading y no le pensó mucho para dejar su carrera académica a un lado. Simmons lo contrató y entonces estaban listos para empezar, aunque no muy seguros de que lo lograrían y de qué cambiarían la forma en que se hacían las inversiones. Principios de la década de 1980 Mucho antes de que las terminales de Bloomberg fueran omnipresentes en los mostradores comerciales de Wall Street, Moneymetrics compró muchas computadoras costosas, conexiones de alta velocidad y almacenamiento de datos gigantes, que para aquel momento no era una tecnología disponible comercialmente. Pero lo que proporcionó fue crítico, una base de datos de precios de mercado, limpios y vivos que literalmente nadie más tenía en el mundo de las inversiones. Pudo haber sido excesivamente caro, pero marcó la diferencia. Revolución cuántica En 1982, desde un centro comercial en Locke Island, el profesor y descifrador de códigos estaba seguro de poder dominar la especulación financiera si miraba el mercado de una manera diferente. Con una visión más clara, tres años después, cambió el nombre de Moneymetrics a Renaissance Technologies Corporation. Renaissance Technologies, en lugar de contratar a los analistas y economistas habituales, contrató a matemáticos, físicos e informáticos, que utilizan modelos cuantitativos respaldados por grandes cantidades de datos, para identificar y beneficiarse de los patrones en el mercado. ¿Cómo trabaja Renaissance? Renaissance estudia el pasado porque está razonablemente seguro de que los inversores tomarán decisiones similares en el futuro. Al mismo tiempo, los empleados adoptan el método científico para combatir los sesgos cognitivos y emocionales, lo que sugiere que este enfoque filosófico tiene valor al abordar problemas desafiantes de todo tipo. Proponen hipótesis y luego prueban, miden y ajustan sus teorías, tratando de dejar que los datos los guíen en vez de usar la intuición o el instinto como era común en ese tiempo. Las ganancias que han logrado Simmons y sus colegas podrían sugerir que hay más ineficiencias en el mercado de lo que la mayoría supone. Renaissance demostró que con suficientes datos, poder computacional y experiencia en modelado, es posible deducir muchos de los factores ocultos que mueven los precios de los valores, que de otra manera serían invisibles para otros inversores. Eventualmente, Simmons se mudó a Nueva York y pasaba gran parte de las semanas trabajando en una oficina, interactuando con los inversores de su fondo de cobertura mientras también se ocupaba de otros asuntos comerciales. Por su lado, Baum no necesitaba mucha ayuda y le resultaba bien que Simmons trabajase desde la oficina de Nueva York, lidiando con las inversiones externas y atendiendo asuntos familiares. También estaba ganando mucho dinero con el trading de varias monedas, pero utilizando la intuición y el instinto antes que perseguir un estilo de comercio sistemático y cuantitativo que a él le parecía una pérdida de tiempo. Simmons sabía que había un elemento de suerte en lo que estaban haciendo y quería eliminar este elemento de oportunidad y suerte para hacer las cosas más sistemáticas con lógica. Un triste desenlace A Baum le gustaba comprar inversiones y ocupar posiciones a largo plazo hasta que aumentaran. Sin importar cuánto tiempo tomara, le dijo a sus amigos que se necesitaba valor para mantener las posiciones de inversión y estaba orgulloso de no ceder cuando otros se debilitaban. Su obstinada estrategia le permitió superar las turbulencias del mercado y acumular más de 43 millones de dólares en ganancias entre julio de 1979 y marzo de 1982. Sin embargo, su inclinación por conservar las inversiones eventualmente causó pérdidas repentinas. Cuando el valor de las posiciones de inversión de Baum se desplomaron un 40%, se activó una cláusula automática en su contrato con Simmons, lo que obligó a Simmons a vender todas las tenencias de Baum y deshacer su afiliación comercial, un triste desenlace de una relación de décadas entre los estimados matemáticos. Las pérdidas de Baum en la debacle comercial de 1984 dejaron profundas cicatrices en Simmons, detuvo el trading de su empresa y mantuvo a raya a los inversores descontentos. Las pérdidas fueron tan perturbadoras que Simmons contempló renunciar al comercio para centrarse en sus negocios de tecnología en expansión. Le dio a sus clientes la oportunidad de retirar su dinero, la mayoría mostró fe, aunque él mismo estaba lleno de dudas. Aquel revés fue desgarrador, le dijo a un amigo, no hay rima ni razón. Simmons no se rindió y tuvo que encontrar un enfoque diferente. Comenzó a acumular datos de precios, desarrollando algoritmos para predecir el próximo movimiento del mercado y construyendo modelos comerciales que podrían ejecutarse por su cuenta. Llevaría años, pero finalmente descubriría una fórmula de inversión capaz de conquistar los mercados financieros. Trabajaría igual de duro para mantener su fórmula en secreto. Medallion Estableció Medallion en 1988, sin embargo, estaban perdiendo dinero muy pronto, por lo que en realidad cerró el fondo a los inversores para tener un periodo de estudio y ver que andaba mal. Simmons y su equipo redefinieron su enfoque y volvieron a abrir el fondo. Desde entonces, es justo decir que Medallion fue cada vez más fuerte. Pero, ¿qué tanto? Nunca ha cerrado un año con pérdidas. Acumula una rentabilidad promedio anual del 30% y en uno de los peores momentos, durante la recesión del 2008, logró una rentabilidad del 80%. Todo esto convirtió a Simmons, gracias a las altas comisiones de éxito que cobra, en el gestor mejor pagado del mundo con unos ingresos anuales de 2.500 millones de dólares, según la revista Alpha Magazine. El éxito de Medallion llevó a que este matemático convertido en inversor a reducir drásticamente el tamaño del fondo en 2005, devolviendo el dinero a buena parte de sus clientes. Para contentar a los inversores exceptuados, creó dos nuevos fondos llamados Renaissance Institutional Equity Fund, RIF y Renaissance Institutional Futures Fund. El momento que impulsó Renaissance. Al inicio de los años 90 tenían una fórmula ganadora que con el transcurrir del tiempo podía predecir mejores los eventos. Tenían buen capital, comodidad y confianza, pero no estaban generando ganancias como los grandes fondos de inversión de Wall Street. Buscando maneras de mejorar el rendimiento, Simmons contrató a dos estrellas del lenguaje de programación de IBM, Bob Mercer y Peter Brown. Gastó una cantidad considerable de dinero para atraerlos, doblando sus salarios, pero valió la pena. Desde 1995, la empresa tuvo la capacidad de crecer, manejando 30 millones en activos ese año, a 2 billones para finales del siglo, 5 billones para el 2002 y 10 billones para finales del 2009. Simmons se retiró como director ejecutivo en 2010, entregando la compañía Mercer y Peter F. Brown, pero permanece como presidente de la junta. Se unieron para conquistar Wall Street. James Simmons y Robert Leroy Mercer, Bob, el hoy CEO de Renaissance Technologies, ayudaron a convertir esta empresa en uno de los fondos de más alto rendimiento de Wall Street. Ambos también se encuentran entre los mayores donantes políticos de la nación, Simmons, a grupos liberales y Mercer's a causas conservadoras. En los últimos años, los autores intelectuales de Renaissance han puesto a trabajar miles de millones para remodelar el panorama político, pero de maneras divergentes y opuestas. La evolución política del fundador de Renaissance, James Simmons, un matemático que trabajó como descifrador de códigos de Estados Unidos y de su recluta estrella, el científico de la computación y as de póker, Robert Mercer, reflejan una de las permutaciones más extrañas de la nueva era de los superdonantes en la política estadounidense. Problemas con el servicio de rentas de Estados Unidos. Sin embargo, ha habido alguna forma de controversia, específicamente respecto a sus obligaciones tributarias. En 2014, un panel bipartidista del Senado estimó que los inversores de Medallion habían evadido gran parte de sus impuestos por una suma de 6.8 billones durante más de una década, al enmascarar las ganancias a corto plazo como los rendimientos a largo plazo. Esto se centró en transacciones conocidas como opciones de canasta con bancos como The Touch Bank y Barclays, a través de los cuales las ganancias de la negociación rápida diaria, generalmente sujeta a tasas de impuestos sobre la renta más altas, se convirtieron en ganancias de capital a largo plazo con impuestos más bajos. El IRS actualmente está buscando miles de millones de dólares en impuestos atrasados, multas e intereses. Siempre en el negocio Simmons puede haber construido su fortuna de 23 billones en un enfoque de inversión tranquilo y fresco, pero incluso él puede ser susceptible a las emociones inducidas por el mercado. Gregory Zuckerman confirmó a finales del año 2018, cuando las acciones comenzaron a venderse, que Simmons estaba de vacaciones con su esposa en California. Al ver el rojo en la pantalla, llamó a su administrador, ¿no deberíamos estar protegiéndonos aquí? ¿no deberíamos estar acortando? Si bien Simmons ya no supervisa el fondo, sigue activo en la empresa con permanente autoridad. Para diciembre del año 2018, Simmons había pasado más de tres décadas siendo pionero y perfeccionando una nueva forma de invertir. Había inspirado una revolución en el mundo financiero, legitimando un enfoque cuantitativo del comercio. Para entonces, parecía que todos en el negocio de las finanzas estaban tratando de invertir de la manera Renaissance, asimilando datos, construyendo modelos matemáticos para anticipar la dirección de varias inversiones y empleando sistemas automatizados de comercio. El éxito de Simmons validó el campo del razonamiento cuantitativo. Para entonces, Wall Street y otros en diversas industrias habían adoptado las técnicas de aprendizaje automático de Simmons. De hecho, él y sus colegas de Renaissance habían anticipado la transformación en la toma de decisiones que está afectando a casi todos los negocios y ámbitos de la vida. Más empresas e individuos están aceptando y adoptando modelos que continuamente aprenden de sus éxitos y fracasos. Como el inversionista Matthew Granett ha notado Amazon, Tencent, Netflix y otros que dependen de modelos dinámicos y en constante cambio están emergiendo como dominantes. Cuantas más variables se introducen a los modelos, más inteligentes se supone que deben ser, tal como lo predijo Jim Simmons. En junio del año 2019, Renaissance administró una suma combinada de 65 mil millones de dólares, convirtiéndola en una de las firmas de fondos de cobertura más grandes del mundo. La empresa representaba hasta el 5% del volumen diario de negociación en el mercado de valores, sin incluir a los operadores de alta frecuencia. Si buscas más información de cómo empezar a emprender, te apasionan los negocios y las estrategias digitales, si sientes que esto es para ti pero no sabes qué es lo primero que debes hacer, porque sabemos lo importante que es para ti, tenemos una clase totalmente gratuita de cómo empezar a emprender. La clase gratuita está disponible en creaetransforma.com diagonal clase. El enlace está en el primer comentario o en las tarjetas al final de este video. ¿Tienes alguna duda o sugerencia? Haz tu aporte escribiendo en los comentarios y así entre todos nos ayudamos. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos para que también conozcan la historia de un matemático brillante, James Harry Simmons y la manera como revolucionó la forma de hacer negocios en Wall Street. Si eres nuevo en nuestro canal no olvides suscribirte. Recuerda, la vida siempre es mejor creando y dando valor al mundo. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!